Creo que por fin encontré el casco que hace match con mi S1000RR. El casco LS2 Thunder CGP Aero es una impresionante opción para las personas que nos gusta la seguridad y la velocidad. Lo primero que encontramos en la mochila es el visor. Este visor no se raya, es anti-scratch, tiene protector UV y es de color smoke. Y este es mi nuevo casco, es en fibra de vidrio compuesto por carbono, pesa más o menos 1300 gramos. Voy a mostrarles con qué más viene para ya enfocarnos bien en el casco. Y es que por acá encontramos más cositas. Lo que encontramos acá es el pinlock del casco, lo que hace que no se nos empañe. Y último accesorio, ¿lo han visto antes? Esto sería primera vez en la vida que lo uso y se pone en el visor. Básicamente es una limpieza rápida del visor. En esto van a caer las partículas de suciedad, de barro y el piloto pues obviamente no tiene tiempo de limpiar su visor ni cómo limpiarlo. Así que esto es un quitado fácil y ya quedas con tu visor limpio. Me encanta que los cascos vengan con dos visores porque el blanco es indispensable en la noche y el negro en el día. Primera cosa llamativa tiene 215 grados de ángulo de visión. Entradas de aire ajustables en la parte delantera y salidas de aire en la parte trasera. Sistema de liberado rápido del visor. Tapizado interior extraíble y lavable. La parte de abajo viene reflectiva y viene con su protector. Y este cuenta con tecnología hipoalérgica de rápido secado. Cierre de doble anillo para más seguridad en color rojo. Sigue en su forma. Es diseñado para mejorar la estabilidad en altas velocidades. Tiene para mí estilo, rendimiento y seguridad. Mientras tanto.